Vamos a continuar con el programa, agradeciéndole al doctor Vianey Ortiz que se apegó a los 15 minutos. Enseguida le corresponde su turno al doctor Marco Antonio Veras Ríos. 15 minutos. Pablo, muchas gracias. Es un honor, de verdad, estar aquí con ustedes y platicarles lo que hemos estado trabajando en la enfermedad de Alzheimer. Y esta plática la titulé de la enfermedad de Alzheimer familiar de México. Y van a ver por qué. La enfermedad de Alzheimer lleva ya casi 120 años que fue identificada por el doctor Aloysius Aloysius Alzheimer. Y lo que encontró Aloysius Aloysius Alzheimer es que a los 51 años llegó una paciente con él que presentaba toda una serie de trastornos y él pudo identificar que eran diferentes de los trastornos que había visto de otros pacientes. Él nació en Alemania, en Baviera, y murió en Prislavia, en Polonia. Solamente pudo vivir 51 años. Su historia es muy interesante y si tienen oportunidad de leerla, vale la pena que lo hagan. La paciente fue Augusta D., porque cuando la entrevistaron, de hecho no la pudieron entrevistar, tuvieron que esperar que se calmara. Después supieron que por su esposo era Augusta D. Cuando llegó, una de las primeras cosas que estuvo diciendo es que su esposo la engañaba. Entonces, imagínense, la incluyeron realmente en el hospital. Ahorita si ustedes llegan que si su esposo le engaña, pues a lo mejor no los incluyen en el hospital, ¿verdad? Pero cuando ya se pudieron calmar, se dieron cuenta de que tenía dificultades para hablar, se desorientaba y sufría paranoia y elucilaciones auditivas. Esto fue muy importante porque en ese momento a Aloysius Alzheimer se dio cuenta de que tenía una serie de trastornos que no eran comunes a los que él había tratado. Bueno, ¿qué fue lo que encontró después de que murió Augusta? De hecho, ya para ese entonces el doctor Aloysius Alzheimer ya no estaba en ese hospital de Frankfurt, sino ya se había trasladado a otro de los hospitales. Sin embargo, le hicieron llegar las muestras del cerebro de Augusta D. Y lo que encontraron fueron dos estructuras patológicas muy diferentes, que no se habían descrito anteriormente. Y esas estructuras eran agregados, cúmulos de proteínas. Unos extracegulares, que son las placas neuríticas, y otros intracegulares, que son los ovillos neurofibrilares. Y actualmente así se ven en los cerebros analizados con los pacientes con Alzheimer. Pero ¿dónde lo publicó por primera vez Aloysius Alzheimer? Ni siquiera lo hizo en una gran revista. Fue en un congreso, en un congreso muy pequeño, cercano a su ciudad, y publicó su primer artículo en 1906. Y lo que describe ahí era básicamente un artículo de tres hojas, en donde detalla los síntomas de esta paciente, de Augusta Deter. Después viene otro paciente, que es Franz Fiegel. Y Franz Fiegel, con él sí, hace una publicación muy extensa de 30 hojas. Y lo hace muy poco tiempo después de que fallece Franz. Y obviamente, en ese tiempo había microscopio. De hecho, es un microscopio común y corriente de los que vemos ahora ópticos. Y lo que tenía que hacer él, y hizo muy bien, fue dibujar lo que veía. Dibujar las marañas y dibujar las placas neuríticas. Y esos fueron los dibujos originales que aparecen en este escrito de Alzheimer. ¿Quién le dio el nombre de la enfermedad de Alzheimer? Ni siquiera fue él. Él tenía un gran maestro que tenía un libro, el gran libro de psiquiatría, que era Krappel. Y Krappel era su jefe en el hospital. Y él empezó, Krappel, a decir, esa enfermedad de Alzheimer. Y solo por haberlo escrito dentro del libro, se quedó desde entonces la enfermedad de Alzheimer. Bueno, esas son las placas que ya se perdió el expediente de Augusta Detter cerca de 90 años. Y solo por la búsqueda policial de gente que estaba ahora dentro de la sociedad de Alzheimer, se pudieron recuperar las placas originales de Augusta Detter. Y estas son las fotografías que se tomaron de estas placas, tanto de él como de Franz. De ella, perdón, como de Franz. Y si compara, por un lado, del lado derecho están las imágenes que dibujó Alzheimer. Y las otras son las imágenes que se encontraron en esas placas, ya con la microscopía actual. ¿Cómo es un cerebro con Alzheimer? Bueno, está extremadamente deteriorado. Y hay una reducción al final de la vida de esos pacientes de aproximadamente del 40 al 45%. ¿Cómo se observa interiormente? Bueno, pues hay una atrofia cerebral generalizada, hay una dilatación de los ventrículos, hay adelgazamiento de la sustancia blanca. Y las dos áreas que están principalmente afectadas son el lenguaje y la memoria. ¿Cómo se clasifica ahora, después de casi 120 años de haberse descrito por primera vez por Alzheimer? Pues ahora se sabe que existen aparentemente dos etiologías. Una que es la parte esporádica y la otra es la parte familiar. Y estas tienen dos orígenes completamente distintos. De acuerdo a su tiempo de aparición, puede ser clasificada como Early Onset Alzheimer Disease, que es el Alzheimer temprano, que aparece antes de los 65 años, y el Late Onset Alzheimer Disease, que aparece después de los 65 años. ¿Qué causa el de aparición temprana o familiar? La mutación en tres proteínas fundamentales, que son parte de las que procesan y producen uno de los agregados proteínicos extracedulares característicos de la enfermedad, que es el amiloide beta, y particularmente el amiloide beta de 42 aminoácidos. Estas proteínas son la proteína precursora del amiloide y, particularmente, las presinilinas 1 y 2. ¿Cuántas mutaciones se han encontrado en cada una de estas diferentes proteínas? En el caso de presinilina 1, se han reportado 386 mutaciones, de las cuales 257 son patogénicas. En el caso de presinilina 2, son 87 mutaciones reportadas y 8 son patogénicas. Y en el caso de APP, se han reportado 73 mutaciones y 22 son patogénicas. Ahora, ¿cómo es el procesamiento de APP? ¿Es anormal? ¿Es normal? Ahora sabemos que ese procesamiento es normal y tiene dos rutas. Una que se conoce como la ruta no amiloideogénica y la otra la ruta amiloideogénica. En la ruta no amiloideogénica, el primer corte de APP lo hace una alfa secretasa. ¿Y por qué no es amiloideogénica? Porque corta al péptido de amiloide beta. En el caso de la ruta amiloideogénica, quien hace el corte es una proteína conocida como base 1, también conocida como beta secretasa, y esa sí va a generar el fragmento de 1,40 o 1,42 de la proteína amiloide beta. ¿Cuáles son las causas que ahora sabemos que influyen al desarrollo de la enfermedad desgermia? Sabemos que son causas vasculares. La trisomía 21 también produce esto. Esta es la ruta para la enfermedad desgermia familiar. APOE4 es ahora uno de los alelos, el épsilon 4 de la apolipoproteína E, más importantes de riesgo que las personas tienen para desarrollar la enfermedad desgermia. Y también problemas en la microglia, la astroglia, para eliminar al amiloide beta que se produce y se secreta dentro de las células. ¿Qué pasa cuando se produce este amiloide beta? Básicamente, si tiene estos dos aminoácidos que son isoleucina y alanina, aparte del fragmento de 1,40, estos dos aminoácidos hacen que el péptido sea muy agregativo. Se empieza a agregar, se forman los oligómeros, esos oligómeros se agregan más, forman las placas, y esto nos lleva a un proceso de inflamación, neuroinflamación, activación de la microglia, de la astroglia, y empieza este daño sináptico. El daño sináptico induce la hiperfosforilación de tau, y entonces la alteración extraceular se empieza a traducir en una alteración intraceular. Esta hiperfosforilación de tau despende a tau de los microtúbulos y empieza a agregarse tau y a procesarse para formar los filamentos helicuidales apareados. Y esto provoca daño neuronal, muerte neuronal, demencia, y finalmente la enfermedad del escáner. ¿Cuántas mutaciones? Ya les dije, bueno, hay 250 mutaciones que son patogénicas, pero particularmente hay una que a nosotros nos interesa mucho, que ahora se conoce como la mutación Jalisco. Es el cambio en la posición 431 de la presidilina 1 de una alanina por un ácido glutámico. En México se han reportado cinco cambios, pero esta particularmente de alanina 431 por ácido glutámico es muy importante porque es muy abundante en México. De hecho, solamente hay dos mutaciones con esta abundancia en el mundo. Una que está en Colombia, que se conoce como la mutación Paisa, y esta otra, que es por la región, no es peyorativo, y esta, que es muy particular de México. Ahora, México, ¿dónde? Cada una de estas mutaciones en cada una de estas proteínas no producen un fenotipo similar. De hecho, producen fenotipos muy diferentes. En el caso de APP se produce más una angiopatía cerebral amiloide. En el caso de presidilina también existen otras comorbilidades como alteraciones motoras, psiquiátricas y convulsiones. Y en el caso de presidilina 2, pareciese más como una mutación tardía, esporádica. Entonces, nos habla de que los mecanismos por los cuales se llega a la demencia en cada una de estas mutaciones es diferente. En todas, el amiloide 1,42 está aumentado, por lo tanto, provocando que se agreguen estas proteínas extraceularmente. ¿Cuáles son los antecedentes de la mutación de A4,61 ácido glutánico? Y particularmente todo dentro de México. Bueno, en el 2006 se describe, y además se describe un efecto fundador. Utilizando microsatélites, se vieron que cada que aparecía la mutación estaban asociados estos microsatélites de origen europeo. Después, en ese mismo año, se agregan otros 20 pacientes con la misma característica, pero ahora ya identificando que tienen esta enfermedad asociada, que es la parapareces espástica. No es una parálisis completa, sino los individuos alrededor de los 48 años de repente se van a dormir y cuando despiertan no se pueden levantar. Tienen una falta de tensión en los músculos y ahí empieza ya su deterioro. Vamos a ver lo rápido que pueden deteriorarse, porque en cinco o seis años les causa la muerte. Después, se presentan anormalidades, depresión, etcétera. Esto es un reporte que se hizo previamente no con pacientes mexicanos. Ya ven la asociación que hay en la materia blanca. Los portadores con niveles altos de amiloide beta, plasmáticos y tau, se reportan líquidos cefalorraquídeos, empieza el análisis de esta mutación. Posteriormente, hay un reporte de un portador homocigoto, este sí, de la región de Jalisco, obviamente porque es endógena, y lo que reportan es que aparece más temprano los síntomas y son más severos también. Después, Figuera, en el 2018, no hace mucho, hace el primer reporte de los casos con una amplia base de datos que la vamos a comentar en un momento más. Y este último reporte es de este mismo grupo, del doctor Figuera, que en el 2023 hace un análisis que este es el primer reporte del 2006, en donde encuentran este efecto fundador y básicamente se han identificado en la actualidad más de 100 familias distintas con la mutación en la presidilina 1, esta mutación Jalisco, y el número estimado de personas, al menos por este grupo, es de 1.200 personas identificadas en riesgo. ¿Dónde están? Se conoce como la mutación Jalisco porque el portador que vino de Europa, y ahorita les voy a demostrar cómo lo hicimos, era muy prolijo, pero traía la mutación, y la mutación se generó el efecto fundador. Y es muy interesante porque casi todo viene, incluso las familias que emigraron a Estados Unidos, que fue el primer reporte del doctor Rickman, provenían del estado de Jalisco. Se han descrito entonces dos fenotipos asociados a la mutación Jalisco, la enfermedad de Alzheimer clásica, con la demencia amnésica, sin síntomas agregados, excepto por hiperreflexia, y la otra, que es la atípica, porque hay esta demencia no amnésica con parapareces espásticas. Y lo que se ha encontrado es que de todas las mutaciones que hay de la presilina 1, 25 de esas mutaciones producen parapareces espásticas. Y el último reporte ha sido muy interesante porque resulta que está incrementado no el amiloide 1,42, sino otro amiloide, el 1,43. Entonces, ahorita la investigación está en tratar de entender cómo este otro aminoácido que produce la agregación tiene un efecto también en toda la sustancia blanca y en las funciones motoras de los pacientes. Muy bien. ¿Qué otra mutación se ha reportado que tiene este efecto? Bueno, es una mutación que también está en la presilina 1, pero que está en otra posición. Es el cambio de una prolina por una leucina. y este es más dramático porque causa insuficiencia respiratoria, neumonía, esclerosis lateral, está asociada con esclerosis lateral amiotrófica. No puede ser. Se llama boicot. Muy bien. Y esto se ha visto que la parapareces espástica solamente se presenta en las mutaciones con la presilina 1. Y claro, obviamente habla, nos hace hacernos preguntas muy importantes sobre el papel del metabolismo celular y qué otras moléculas están involucradas. Una de las primeras cosas que hicimos con el grupo del doctor Figuera fue que nos diera muestras de pacientes de DNA para poder analizar la ancestría utilizando 24 marcadores aprotípicos de ancestría. Y lo que encontramos, fíjense, el linaje europeo está en rojo, el linaje amerindio está en verde y el africano está en azul. Y básicamente lo que podemos ver es que existen dos poblaciones que presentan la patología. Y es muy probable, estamos en esto todavía, que estas dos poblaciones de acuerdo al background genético nos puedan diferenciar entre aquellos que tienen la parapareces espástica y aquellos que tienen el desarrollo de la demencia. Pero, bueno, ya tienen sus proyectos de investigación, así es que no vamos a insistir mucho. Llegó a nosotros una familia, una familia que llevaba tres generaciones con un problema demencial y que no habían podido ser diagnosticados. Esta familia para nosotros ha significado una fuente de investigación muy poderosa porque lo primero que hicimos fue montar en el laboratorio y le ofrecimos a la población mexicana el diagnóstico molecular que no existía de la enfermedad de la enfermedad de la escamia familiar, la enfermedad de la escamia esporádica y corríamos todos los marcadores. Y lo que encontramos es que esta familia que no había sido diagnosticada, que pensaban que tenía demencia frontotemporal, que tenía esclerosis, otro tipo de patologías, en realidad lo que tenía era la mutación Jalisco. Y esto pudimos ver a través de diferentes generaciones que esta mutación era lo que le estaba provocando la enfermedad. Y lo primero que hicimos fue una verdadera caracterización clínica de esta familia y lo que encontramos fue que, por ejemplo, dentro de la presidilina las fosorilaciones y los sitios de ubiquitinación no estaban alterados y además estaban alejados del sitio donde estaba la mutación. También encontramos que el sitio afectado era un sitio muy importante para beta-catenina y ustedes saben que toda la señalización de beta-catenina es muy importante para el mantenimiento de la homeostasis celular. Después nos fuimos a la tarea de ver exactamente qué otros sitios estaban alterados dentro de la proteína y lo que encontramos es que estaba cerca del sitio opal. Este sitio opal es importante para la beta-catenina como ya les dije y el sitio de la mutación está dentro del citoplasma y dentro del citoplasma ¿qué es lo que provoca la mutación? Bueno, la diferencia entre una alanina y un ácido glutámico es la incorporación de un ácido carboxílico y ya podrán ustedes imaginar que el ácido carboxílico que está tremendamente cargada lo que hace es jalar a la proteína que además es la proteína catalítica de la gama secretasa y al desfasarlo está provocando que se produzcan fragmentos diferentes no solamente el de 1.40 sino favoreciendo más a la formación del 1.42 o del 1.43 y entonces la gama secretasa es extraordinariamente importante para muchas funciones ¿por qué? porque uno lo primero que se pregunta es ¿cómo una sola mutación puede generar tantos trastornos? y esa sola mutación es porque la gama secretasa nada es para empezar procesa también NOCH procesa a los antígenos HLA etcétera etcétera entonces las manifestaciones las manifestaciones clínicas son muy interesantes porque el deterioro cognitivo es obvio entonces la edad media de aparición de los síntomas es los 40 años la evolución es de 7 a 8 años aparece hiperreflexia hay atrofia posterior aparece espástica y deterioro visual y olfativo cuando nosotros analizamos las pruebas del deterioro olfativo lo que encontramos es que los pacientes sintomáticos prácticamente eran anósmicos ya no podían distinguir los olores cuando fuimos a analizar fondo de ojo encontramos que los dos pacientes tanto el presintomático como el sintomático tenían alteraciones oculares encontramos también que ambos pacientes presentaban datos de atrofia cortical posterior conocido como síndrome de Benson también identificamos que el tamaño de los ventrículos estaba aumentado la materia blanca estaba disminuida había sitios específicos en donde ya en el paciente sintomático estaba por debajo de los valores normales también encontramos las ciennes en la sustancia blanca espacios de vírculos ensanchados hicimos todo este análisis y obviamente ¿cómo evoluciona la enfermedad? fíjense estos son seis años de evolución y desde que se diagnostica que prácticamente no tiene alteraciones hay una reducción pequeña en el habla que ya vimos que tanto el habla como la memoria están afectadas en cinco años el deterioro es extraordinario terminan con monosílabos o incluso ya no pueden hablar y cuando analizamos la memoria pasa exactamente lo mismo son incapaces de tener una de retener una nueva información y hay pérdida severa de la memoria y eso solamente en cinco años por eso es impresionante como esa persona que un día se despierta y no se puede levantar prácticamente en cinco años termina completamente deteriorada nosotros no podíamos ir todo el tiempo a regresar al paciente y decir oiga préstame un poquito más de cerebro por favor o deme un poquito más de materia gris o de materia blanca lo que descubrimos es que a través de un exfoliado no invasivo en el surco nasal nosotros podíamos obtener células mesenquimales de hecho ectomesenquimales que tienen esta tendencia más hacia el linaje neural y publicamos recientemente en este año un par de artículos en donde hicimos todo el análisis proteómico y transcriptómico y lo que encontramos es que comparando controles contra pacientes es fácil distinguir que son completamente distintos cuando hacemos un análisis de componentes vean esto este es el deterioro o la los genes la expresión de genes alterados en los pacientes con respecto a los controles que prácticamente no cambian a través del tiempo entonces cuando empezamos a ver que genes son los de mayor presión regulatoria pues son genes que están involucrados en la diferenciación la supervivencia la remodelación etcétera etcétera este es parte del trabajo de dos de mis estudiantes que ya se graduaron y cuando vemos las proteínas alteradas hay proteínas alteradas en los procesos biológicos en los componentes celulares en la función molecular y cuando vemos una de las cosas más importantes que es la protestasis porque es justamente el maplaguamiento de las proteínas lo que genera estos acúmulos de proteínas y agregados proteicos está prácticamente alterado entonces en otras palabras estos son todos los procesos que encontramos que estaban alterados dentro de estas células que representan perfectamente bien a la enfermedad resulta que estas células mesenquimales conservan las características epigenéticas a lo largo del desarrollo de la enfermedad y esas características epigenéticas también conservan o estas células también conservan las características post-transcripcionales de la enfermedad cuando hicimos el análisis de todos los alteraciones que hay dentro de estas células en los genes que analizamos desregulados encontramos que prácticamente todo el tráfico de procesamiento de proteínas está alterado la glicólisis el transporte microtubular etcétera etcétera y con esto les digo que es la investigación que estamos realizando en este momento muchas gracias aplausos aplausos aplausos